¡Eso! ¡Va a ver! Para cerrar con otro lado ¡Eso! ¡Va a ver! Para cerrar con otro lado ¡Eso! Los herederos memorables Relaciones Piscobanas Los herederos memorables Relaciones Piscobanas Para no rumbo al casino, es mi provincia de Ushurián. La carretera allegando, canciando la familia. La carretera allegando, canciando la familia. Queda bajando el destino de mi provincia de Ushurián. Queda bajando el destino de mi provincia de Ushurián. ¡Luz y ganados! Saludos con esta canción a mi provincia de Ushurián. Por su aniversario, 65 años de creación política. ¡Luz y ganados! ¡Luz y ganados! Saludos con esta canción a mi provincia de Ushurián. ¡Luz y ganados! 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 Saludos con esta canción a mi provincia de Ushuriá. ¡Luz y ganados! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Tu silencio me da miedo, me hace sufrir y nacer Tengo mano de que nacer, y no me tienes miedo Estar ante el universo, con el labio en tu baño en tu baño Nunca vivas y no te gustó, te encuentras y te he visto ¡El conjunto de la libertad! ¡El conjunto de la libertad! Si no estabas en otra casa, ni conmigo, serás de aquí Porque mi vida está bien, ni conmigo, serás de aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.